¡Gracias, Perú! Para mis hermanos ambulantes de Perú y América Me encanta Chapulí que dulce Los sapi del Perú Muchas gracias, Ministerio de Cultura Museos abiertos Chapulí que dulce Paño Alegría Juntos somos mi mamita A los guerreros chapi del Perú Ay, 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 qué triste es vivir Ay, 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 qué triste es soñar Ambulante soy, planetario sur Ambulante soy, humilde soy Vendiendo zapatos, vendiendo comida Vendiendo casacas, mantengo mi hogar Ambulante soy, planetario soy Ambulante soy, de los sapi son Ay, camión, 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 camión ¿Alguien es en el lado? ¡Un juego a la mesa! ¡Asegúrense, segúrense! ¿Y dónde están los pechos de los shoppings? ¡Con la matita! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, mi gente! Señor Y el perdido jamás seremos obligados Ay, 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 qué triste soy Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, cuyo vienes soy Veniendo sacano, veniendo comida Veniendo casacas y matejo mi hogar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, cuyo vienes soy Muchas gracias mi gente Gracias a todos La verdad significa Machi, goza Y ahora es Donde estamos hinchas de los años Cuando pasas por mi puerta Te quiero tomar mujer Cuando pasas por mi puerta Te quiero llamar mujer Porque mi bebé sillita No puedo, no puedo dudar Porque mi bebé sillita No puedo, no puedo dudar Mi corazoncito late Más fuerte es tu te vas Mi corazoncito late Más fuerte es tu te vas No calma la vecinita Te lo quieres tú llegar No calma la vecinita Te lo quieres tú llegar Y ahora Esto se llama cáncer de amor Muchas gracias El Ministerio de Cultura Miren, el funcionario está abierto A los muchachos del sonido De la continuación Donina Rodríguez Chupaca Vamos, vamos El barrio Cantignal con Chupaca Gracias, guapa Sanado, Sanado Y ahora lo Son los Capri Muchas gracias Muchas gracias Seguro de la tarde Para ti con mi vida Porque el ocaso El amor de fracaso Como el rincón de un día De la vez de vida Como se amara el sol Como nos ponera Y en la vez de la vida Que te canteje al día Pobre chiste de coraje Tienes que hacérsela Pobre chiste de coraje Tienes que hacérsela Y en la vida Para los chambres Tremendo excitado Las películas nacionales musicales Los chambres En el grupo de los jóvenes Ya mi corazón Ahora Maravilloso Con las que tienes Con las que tienes Calcita Con las que tienes Calcita Ya no te llaman El cholo Ya no te dicen El indio Con las que tienes Te llaman Postarán la voz Aló Chapulín Hola Bueno Corazón 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 Cerrado Corazón Del chapí Corazón Del dulce Corazón 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 ¡Ahora sí! Porque dentro de ti, es el fruto de amor, que me dirá papá, que necesito más Porque dentro de ti, es el fruto de amor, que me dirá papá El éxito, verano 2018, éxito original de los Champions Por mi María, los inspiramos desde Barba del Caprino Y que nos ha activado deither inteligente Celebramos los martes de vigente Y somos, somos en Vimal Maria Y vamos, mis gente hermosa derepuntos La Más Hermosita 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 La Más Hermosita